Soy Amparo Sánchez y voy a hablar de las técnicas para el diagnóstico de los defectos congénitos. Antes de pasar a hablar de las técnicas me parece fundamental como muestro aquí en la diapositiva el recuerdo de algunas nociones de genética que considero básicas como es el concepto de cromosoma, como es el concepto de gen o región del genoma que codifica para proteínas y que es francamente escaso dentro del contexto de todo el ADN del individuo, el concepto de soma, el concepto de ADN no codificante aparte de que sea fundamental por la gran extensión que tiene es fundamental también porque en esta parte del ADN se sitúan los genes reguladores tanto potenciadores como silenciadores de la expresión génica por lo tanto el ADN no codificante es fundamental para la diferenciación celular que es la base del organismo humano. Recordar también que el genoma es la unión digamos del ADN codificante y del no codificante y que es una parte no explorada y no descifrada. Dentro de las técnicas y por orden de aparición hablamos primero del cariotipo convencional fue el estudio de los cromosomas la primera técnica que permitió detectar anomalías cromosómicas tanto en número como en estructura de tamaño superior a 5 megabases. El problema es que requiere células vivas, tarda en estar pero también es verdad que diagnostica poliploidías y mosaicos cosa que otras técnicas no lo hacen. La técnica de FIS o hibridación in situ inmunofluorescente fue fundamental para el diagnóstico de síndromes de microdelección, pacientes con síndromes que no eran detectables por el cariotipo convencional. De la misma forma que la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa permite amplificar pequeñas secuencias del ADN de un individuo en el laboratorio con lo cual pone de relieve diagnósticos como por ejemplo es el síndrome de X frágil que no es detectable por ninguna de las otras dos técnicas anteriores. Otra técnica como el MLPA en realidad a partir de un sistema de PCR múltiple nos permite analizar el ADN de un individuo en relación a varias secuencias que conocemos como causantes de enfermedad. También ha servido para diagnosticar síndromes casi prácticamente en el 7% de los defectos congénitos. Desde ahora unos 15 años aproximadamente una de las técnicas más difundidas es el array de CGH o hibridación genómica comparada que consiste en hibridar juntos el genoma de un individuo problema y el genoma que se considera de un individuo normal. Tiene la ventaja sobre los anteriores y sobre todo sobre el cariotipo que tienen muchísima más resolución porque tiene una gran cantidad de número de sondas que permite analizar secuencias cada vez más pequeñas, no precisa células vivas pero tiene también un problema y es que no detecta mutaciones puntuales como ocurre con la secuenciación que veremos a continuación y sobre todo no detecta mosaicos de baja frecuencia lo cual también es importante de cara al diagnóstico. La secuenciación génica ideada por Sanger en 1977 es el patrón oro de la genética. Es capaz de identificar variantes genéticas mínimas incluidas las de un único nucleótido. Tiene un problema que es enormemente lento. Se necesita un año para analizar, para secuenciar el exoma de un individuo. Tardó diez años en descifrar el código genético. Sin embargo, gracias a los avances biotecnológicos y a los avances en informática la secuenciación de última generación o conocida también como secuenciación masiva ha podido ser aplicada a la práctica con mucho menor coste porque permite en 24 horas secuenciar el exoma de un individuo. Cualquiera de todas estas plataformas de secuenciación parten siempre de la base de comparar un ADN de un individuo problema con el de digamos una población normal. Para ello necesitamos saber cuáles son las características de la población normal, lo cual no es fácil. Pero en cualquier caso lo que intentamos es simplificar el diagnóstico y simplificar la interpretación por la gran cantidad de variantes de significado incierto. Podemos ante un paciente con un cuadro sindrómico que nos recuerda un fenotipo determinado, analizar o secuenciar únicamente aquellos genes que provocan este síndrome. Pero a veces o no se conocen o no es tan sencillo y simplemente podemos analizarlo de cara a la patología más relevante que presenta el paciente. Por ejemplo una epilepsia o una discapacidad intelectual. Podemos utilizar también el análisis del exoma completo cuando no tenemos un fenotipo claro pero aquí hemos de ser conscientes que tenemos muchísimas variaciones inciertas y que la interpretación va a ser enormemente difícil y costosa. Para simplificarla se puede utilizar el exoma completo haciendo a la vez la secuenciación de análisis de padre e hijo y analizar sin embargo únicamente aquellas variantes inciertas que aparecen en el paciente e hijo que consideramos enfermo. El genoma completo es prácticamente investigación con lo cual hoy en día eso lo descartamos. Para terminar y como un esquema diagnóstico yo en función de la edad que tiene el paciente y de aquella sintomatología que presenta iríamos utilizando las distintas técnicas como se ve en este cuadro. Para el cuadro sindrómico de polimalformados pasaríamos por el cariotipo o por aquel panel de genes o estudio de un síndrome determinado y si no saliera nada pasaríamos al exoma completo mientras que en los casos de discapacidad intelectual sin grandes polimalformaciones pasaríamos a descartar un disbalance génico con un array y a descartar un X frágil para luego si no obtuvieramos ningún resultado pasar al análisis de todo el exoma. Y nada más espero que haya sido de utilidad el recuerdo. Muchas gracias.